Y a que me has dicho te quiero con el alma Y que olvidarte de mi nunca podrás Amor mío, en nombre de este idilio Te prometé que te ama, no deja dudarte, no Amor mío, en nombre de este idilio Te prometé que te ama, no deja dudarte, no Incomparable amor te juré, con mi invariable decisión Y una pasión ardiente, ahí en mi pecho Porque te quiero Vida mía, que quieres que yo diga Que quieres que yo haga para alcanzar tu amor Vida mía, que quieres que yo diga Que quieres que yo haga para alcanzar tu amor Vida mía, que quieres que yo diga Que quieres que yo haga para alcanzar tu amor Vida mía, que quieres que yo diga Que quieres que yo diga Para alcanzar tu amor Vida mía, que quieres que yo diga ¡Gracias! ¡Gracias!